hola compañeros cómo han estado en este vídeo vamos a continuar el proceso de cómo realizar tablas nutricionales ya sabemos cómo se obtiene la información nutricional pero aún nos falta conocimiento para comenzar a realizar nuestra tabla nutricional como ejemplo el tipo de formato que vamos a utilizar para formar nuestra tabla pero por qué es importante el formato utilizar bueno para empezar no todos los empaques tienen las mismas dimensiones para utilizar la misma forma rectangular tradicional de las tablas nutricionales pero antes debemos aclarar cómo se clasifican a los empaques y qué es el valor diario recomendado para poder continuar con este proceso en forma resumida los empaques que se pueden clasificar de la siguiente manera es el empaque que tiene el contacto directo con el alimento y por lo general es el que tiene una mayor presencia de diseño para el proceso de venta es el empaque que contiene el empaque primario y protege de daños como golpes o rasguños a los empaques también puede presentar diseños para el proceso de venta el empaque terciario lo podemos ver como los corrugados o cajas de cartón grueso que protegen al empaque secundario y que por lo general son los que se estiman para el proceso de transporte supuestamente se creó con el objetivo de asegurar una adecuada nutrición no hay gesta de algunos componentes debe tender a cumplir con el valor diario recomendado o de referencia calculado a partir del consumo promedio y por lo general también se ha declarado grupos o estados de nutrición para determinar los valores de referencia pero esos grupos nunca podrán abarcar a todo el conjunto de los consumidores un ejemplo es que utilicemos los valores de referencia para una mujer embarazada porque el estudio de mercado o los desarrolladores nos indicaban que lo van a consumir las mujeres embarazadas pero al final lo consumen hombres de 15 años acaso la información que se les dio a esos jóvenes era real a mi parecer no para su género y su estado pero bueno el valor diario recomendado presente en varias legislaciones latinoamericanas está basada en un estrella que se realizó en hombres mayores ahora bien ya que tenemos claro que las dimensiones de impresión de una botella de agua y las dimensiones de una caja de cereal son completamente diferentes podemos empezar con el tema del vídeo que son los formatos de tablas nutricionales pero debemos tener en cuenta que vamos a tomar como referencia la resolución 333 del 2011 ya que por mi experiencia me parece que abarca los modelos más genéricos posibles para empezar y la mayoría de personas que visualizan este canal son de colombia tampoco nos podemos olvidar que cada país tiene su normatividad para presentar la información nutricional y unos son más exigentes que otros o tienen exigencias más absurdas pero eso es otra historia se colocó la información nutricional en cantidades que las personas pueden visualizar como gramos o miligramos y se resalta el valor diario recomendado de los nutrientes mostrados en la tabla se colocan los valores de referencia para la dieta de un consumo de 2000 o 2500 calorías al final de la tabla por lo general se utiliza este formato para el empaque secundario o terciarios en casos especiales pero es muy constante en los empaques con poco diseño es igual que el vertical estándar pero la información de recomendación de consumo de 2000 y 2500 calorías se coloca al lado porque el espacio de impresión no es suficiente para la tabla nutricional estándar este formato se utiliza generalmente cuando el alimento tiene como mínimo dos formas de preparación o tamaños diferentes de porción pero aclaró este formato por lo general se puede visualizar en alimentos que resaltan sus características nutricionales este formato es aplicado cuando el producto no presenta cantidades significativas de nutrientes por eso se simplifica la tabla un ejemplo de esta tabla es cuando vemos azúcar blanca por lo general la azúcar blanca de mesa maneja este formato este formato se utiliza cuando no hay opción de utilizar el formato estándar por esto se separa en tres secciones se sigue manejando la misma configuración de información según la norma es que si no hay opción de usar el formato tabular se debe usar el formato lineal pero de la norma a la realidad en latinoamérica o en el mundo hay mucha diferencia por eso este es uno de los formatos de tablas nutricionales más comunes y generalmente está presente en la mayoría de empaques primarios este modelo no está en la normativa colombiana pero lo coloco porque hay varios productos que se comercializan en colombia que lo utilizan la norma que ampara este modelo es la siguiente en este formato de tabla nutricional siempre se calcula la información nutricional sobre 100 gramos en mi parecer más sencillo y menos hipócrita que el modelo norteamericano ya que este nos dice la información en 100 gramos no en lo que supuestamente conviene si consumimos una dieta de 2000 calorías o de 2500 calorías muchos estarán preguntando qué lógica hay si uno puede hacer más pequeñas las tablas y listo se utiliza el mismo formato para todo pero no es así porque según la norma de cualquier país siempre habrá un espacio de impresión mínimo en los empaques y por lo general también hay un tipo de fuente establecida para la información nutricional pero todo puede cambiar según el país en que desean producir los productos y también afecta la región o país donde están porque pueden ser más exigentes en la validación de los empaques un ejemplo es que si un producto utiliza un producto alergénico o nocivo lo deberían reportar pero eso no pasa en la mayoría de casos vean las gaseosas amarillas pero bueno seguimos vivos y 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